Para el último temita que es la creación del usuario Entonces, como este modelo es el modelo que va a base de datos, yo no lo puedo modificar porque yo le pongo password aquí, estoy grabando el password ahí y yo no quiero grabar el password acá lo haría inseguro, quiero grabar el password en las tablas de seguridad como es la manera que él me lo encripta y me genera una seguridad muy buena con ese password Entonces, vamos a hacer lo siguiente para solucionar eso En la carpeta Models del proyecto Backend, porque es un modelo del Backend no es un modelo de otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, pa 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 pa, por aquí se me perdió Backend Models, eso Vamos a crear un nuevo modelo de usuario Entonces, vamos a adicionar una nueva clase y esta clase la vamos a llamar la clase UserView Pero la clase UserView, vamos a ponerla a heredar de la otra clase User Obviamente, cuando yo le digo que hereda de User, él no sabe quién es ese man Hay que decirle que la utilice de Domain Entonces, le decimos Using el mismo User que hay en el modelo Domain Ahí está Ahora, resulta que Entity Framework es muy jodido Como User es una clase que se va para base de datos UserView hereda también me la va a tirar a base de datos y me genera líos Entonces, hay que decirle que esta clase no me la tire a base de datos Y para que no me la tire a base de datos, hay una anotación que se llama la anotación Not, ay, madre, activé la lupa y no sé Nunca he podido saber, siempre que lo hago, lo hago es de arepa No he podido saber cuál es la combinación para eso NotMapet Le vamos a colocar esta anotación Cuando yo le digo NotMapet, ¿es para qué? Es por eso, como User la tiramos a base de datos UserView también se me va a base de datos y no le pongo el NotMapet Ahora, ¿qué campo va a tener UserView que no tiene User? Entonces, aquí, a ver, no en este, sino por acá Yo ya lo había hecho, venga, yo pastelé una cosita Entonces, aquí en la carpeta Backend En los modelos del Backend Por aquí tenemos algo que se llama la UserView Entonces, en la UserView, ta, 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 listo Entonces, en la UserView tengo ahí el Picture, pero el Picture aún no lo voy a poner Solamente voy a poner estos dos Estas dos anotaciones Entonces, le vamos a agregar a la UserView Parece que me perdió el otro Aquí Le vamos a agregar a la UserView Esto lo puedo cerrar, esto no me sirve de parada Le vamos a agregar al modelo User, heredo Y aparte de que heredo, le vamos a colocar estas anotaciones Pero yo importo aquí para que esto me compile Le vamos a anotar un campo adicional Password Y otro que se llama Password Confirm ¿Con qué anotaciones? Tipo, DataTile Password ¿Por qué es importante ponerle DataTile Password? Para que no se vea el Password que el usuario digite Require, es obligatorio Longitud del campo Máximo 20 Y le estamos colocando también mínimo 6 caracteres O sea, el Password debe tener entre 6 y 20 caracteres Y vamos a tener una Password Confirm Y el Password Confirm tiene una etiqueta nueva que llama Compare Bueno, compare el Password Confirm con qué campo Con el campo Password Si esos dos no son iguales Esa vida no canchila, eso es todo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto se llama UserView Ahora sí, vamos a explicar cómo funciona el controlador Me explico Si acuerdan ustedes Voy a correr aquí el proyecto ¿Qué es lo primero que muestra cuando muestro los Users? Muestra una lista de usuarios ¿Se han dado cuenta? Me explico Venga, hagámoslo aquí para que Corramos nuevamente el proyecto Para que ustedes den cuenta que A qué me refiero yo con eso Entonces Cuando yo le digo aquí Users ¿Qué método ejecuta de Users? Ah, bueno, aquí me tengo que loggear Voy a loggearme de una vez con J.Zuluaga Y le voy a decir Remember Para que no me joda J.Zuluaga ¿Por qué no me recuerda este otro? J.Zuluaga 55 Arroba Hotmile Dot com Aquí le pongo Remember Ahí está Él también tiene Él maneja sesiones Remember Toda la joda Lo hace muy bien Digo login Ah, me toca quitar este Register new user Ahí también hay un register new user Hay que quitar la etiqueta Y si no, por ahí se me meten Ahora ¿Verdad que el que me muestra? Me muestra el controlador Users Y en el controlador Users Hay una acción por defecto Que muestra que es la acción index ¿Verdad que yo le digo User Index? Es esto La lista de usuarios Entonces vamos a explicar Cómo funciona eso A nivel de controladores Para que entendamos Lo que está pasando En este proyecto Si miramos este proyecto Mire que aquí hay un controlador Nosotros creamos uno Users Controller Y en el controlador De Users Controller La primera acción Que él hace es ¿Qué? Index ¿Qué hace? Ah, bueno El primero crea un objeto Un atributo que llama local Que llama DB ¿Qué es DB? La conexión a la base de datos Y entonces ¿Qué hace para mostrar a los usuarios? Le dice Return Hace el Users View Y hace una lista Entonces si nos vamos a la vista Users Yo le digo clic derecho Y le digo Go to View Me muestra ya el código HTML ¿Qué muestra qué? Muestra a los usuarios Por ejemplo Voy a cambiar aquí el título No le voy a poner Index Sino que le voy a poner Users Para que ustedes vean ¿Y qué muestra por cada usuario? Crea una tabla en HTML Crea una tabla con el firm name La name, email, teléfono Y más paz Todos los campos Y muestra los campos del usuario Y luego pone unas acciones La acción de editar De editar Y de delete Eso Es lo que está haciendo ¿Qué? La acción de Index Ahora Si observaron En la acción de Index Hay una cosita que dice Create Cuando yo le digo Create ¿Qué significa? Que estoy llamando la acción Estoy llamando una acción Que llama la acción Create Entonces Le digo que Anew Es la que llama Observe que llama el User Create Llama otra acción Llama el Create Y el Create Tiene un Get Y tiene un Post ¿Cómo es que tiene un Get Y tiene un Post? En el Get Pintamos el formulario Para que el usuario llene los datos Y tiene el Post Que es cuando yo llene los datos Va Y verifica si sí creo el usuario Y lo he creado Entonces en ese orden de ideas Vamos a explicar esto Es muy fácil Me explico Si venimos aquí Al User's Controller En el User's Controller Tiene que haber una acción Que llama Create Vea que hay dos Create Create Y Create Compadre Entonces yo le digo Create Y no le mandamos nada a la vista Dice Return View Vaya para allá Y cuando llega la vista ¿Qué hace la vista? Vamos a hacerle seguimiento Goto View Entonces la vista Vamos a crear un usuario ¿El qué recibe? Recibe un modelo User A mí ya no me interesa Que reciba un modelo User ¿Por qué? User no tiene password Necesitamos que me reciba Es un User View Entonces cambiamos esto Va a recibir del Backend De la carpeta Models Va a recibir Uno que se llama User View Ahí lo conseguimos Recibir el User View No voy a entender Lo que recibe Es lo que él devuelve Va a recibir un User View ¿Qué hace en el User View? Mostra el First Name Mostra la Name Mostra el Email Mostra el Telefono Mostra el Image Pack Y luego pone un botón De Create ¿Qué me falta? Que me pida el Padre Y la confirmación Fácil Yo puedo modificar este Entonces voy a Como yo bobo no soy Voy a copiarme esto Copio y pego Y cuando pego No me muestres Uno y más pad Muéstrame un campo Que llama password Les muestro el password Cambio aquí Cambio aquí Y cambio aquí O no Y luego también Hay toda la confirmación Del password O no Entonces copio acá Y vamos a pegar acá Y le digo Aparte de eso No solamente el password Sino que también Me vas a mostrar El password confirm Entonces copio aquí El password confirm Copio aquí El password confirm Copio aquí El password confirm Y listo señores Ahora Cuando yo ejecute esto Si yo estoy parado En la vista Create Y corro el proyecto Me arranca en Create Ojo con eso Tienen que tener Fuego que me saca error Uno debe correr Siempre el proyecto Desde una clase Hágame caso Siempre desde una clase Le decimos correr Porque si no Me arranca en esa vista Y hay vistas Que no se pueden arrancar Derechas Entonces tiramos el View Entonces Miren el cambio Están buenas galletitas Dame gracias Miren el cambio Que genera eso Sobre el proyecto Si yo le digo Users Ahí vamos Le digo Create New Ahí vamos Aquí ya pido Pado el licuador Confío Tarán Así o más fácil Entonces Y vea que eso ya valida Si yo le digo Create Ahí está Aquí ya están Todas las validaciones ¿Por qué están Esas validaciones? Porque se las pusimos En el Data Notation En el modelo Ahora ¿Y qué pasa? Pongo el nombre requerido El apellido requerido El email Ahora Vea que dice Please enter a validar Él dice Ah eso no es un email Ni a bala Tenemos que poner Un email Una cosa que al menos Tenga formato de bala Diga usted Bala de De correo Ahora 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 requerido El pado es apenas 1, 2, 3, 4 ¿Qué me dice? El pado es tener Una longitud entre 24 caracteres Y eso es Ayas Eso es ya que el mensaje De la página no se recargó El mensaje se recarga por Ayas Ahora Si yo le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí sí Pero si le pongo En la confirmación 1, 2, 3, 4, 5, 5 El pado es la confirmación Vea Ya me vale Me gané todas las validaciones Con solamente colocar Unas simples anotaciones Ahora Si le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora sí Ya se me habilitó Ya no hay errores Así o más fácil Ahora Eso es puro HTML Y CSS3 Metido ahí HTML5 Con CSS3 Ahora sí Vamos a tirar el método O sea Ya cuando hago el create Ya se ejecuta el método create Pero el post Vamos a confirmar ese usuario Y es muy fácil Entonces Resulta que yo mando Yo recibo lo que mando Me explico La vista que recibe La vista recibe Un objeto user view Entonces ¿Qué voy a recibir yo? Yo recibo un objeto User view Entonces vamos a venirnos aquí Al controlador Al controlador de usuarios Al user controller Y aquí Voy a quitarle este comentario Que no aporta Entonces ya no voy a recibir esto Él por defecto pone todo eso Esto se puede borrar siempre Yo no voy a recibir un user Sino que voy a recibir un objeto Que se llama un user view Y este objeto user view Lo voy a llamar view Ahora ¿Cómo funciona esto? No tenemos adición al usuario Y yo listo Pero entonces hay un problema Yo ya no recibo un user Recibo un user view Entonces ¿Qué nos toca hacer? Vamos a crear aquí un objeto Llamado user Y user Vamos a convertir ese view En user view Entonces vamos a crear un método Que se llama To user Y como parámetro Le vamos a pasar un view O pues lo que La voltereta que estoy haciendo Y cuando hago el método To user Vamos a crear este metodito Generar el método To user Aquí nos queda Este que nos va a devolver Nos va a devolver Un objeto de la clase user O sea ¿Qué recibo? Recibo un user view ¿Y qué voy a devolver? Un user Lo que hace es la transformación Aquí le decimos Return New User Y aquí cuando le digo Return new user Aquí le vamos a hacer ¿Cuáles son los campos? Y empezamos a cambiar Campo a campo Del usuario ¿Cómo es que es la cosa? El punto completo Está aburronada Eso Email Lo vamos a reemplazar ¿Con qué? Email Lo vamos a reemplazar Con el view.email Y así para cada campo Third name Lo vamos a reemplazar Con el view.email Ahora Le vamos a decir I más path Lo vamos a reemplazar Con el view.email I más path Luego le vamos a poner aquí Last name Lo vamos a reemplazar Con el view.email Last name Telephone Lo vamos a reemplazar Con el view.email Y le vamos a decir Aquí el user id Lo vamos a reemplazar Con el view.user id Ahí vamos Tarancito ¿Qué? Ah sí, sí Aquí quedó Está mal Gracias Entonces Ahora sí Ya podemos agregar El usuario Pero aparte De agregar el usuario ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos crearlo Como un usuario De la clase ASP.net ¿Me hago entender? Ya lo creamos Como usuario aquí Pero necesito Generarlo como usuario De esos que se pueden Loggear en la aplicación ¿Me hago entender? Para poder generar token En ese orden de ideas Ahora sí vamos a hacerlo Entonces Vea pues Vea lo que vamos a hacer acá Después de crear el usuario Hay una clase Que se llama La user helper ¿Se acuerdan? Está en Esa clase tiene un método Que es el método Create user Entonces Vamos a crear aquí primero Vamos a hacer un using De los helpers Que lo voy a necesitar Este system ya me sobra Entonces lo que vamos a hacer aquí Antes de crear el usuario Después de Perdón Después de que creemos el usuario Y él lo pudo hacer Vamos a decirle Epa Hice un daño Vamos a Caramba Aquí Lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a crear De la users En la users helper Hay un método Que llama Create user ASP Ya está hecho Este método Create user ASP ¿Qué le pasamos? Le vamos a pasar El email Este está sobrecargado Le podemos crear el email Y me crea el mismo password El mismo email O le podemos pasar El email El run y el password Entonces ¿Cómo lo vamos a crear? Vamos a crear este usuario Con lo que tenga El view.email ¿Qué rol le vamos a poner? Vamos a crear Rol de users ¿Se acuerda que ese lo creamos Por ahí en globalazas? Y ahora Le vamos a decir A este usuario Vamos a decirle ¿Cuál es el password? ¿Y cuál es el password? El password Que el usuario Haya agregado acá Y listo señores Ya Tarán Que madre Podemos crear usuarios Por acá Ya nos queda faltando Es el API Hacer esto mismo en el API Para poderlos crear Desde la app Me explico Oh pues Tu 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 Listo Dejémoslo ahí Corramos el proyecto Ya debería El usuario que cree aquí Ya me debe permitir Lograrme en la aplicación Y con eso Terminamos la clase Ya llegó el otro problema Espérame entonces Tengo todavía Vamos a robar 5 minutos ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy empiezo a subirlo Es que se demora Casi 20 horas Subiendo todos los videos Se demora muchísimo Entonces Se me demoro Todos sábados y domingos Subiéndolos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Subieron algunos El domingo me tocó subir otros Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Vea Esto es lo que yo Como administrador Entonces voy a poder Crear un usuario ¿Va la base a tu estado vacía? O sea que solamente Voy a crear un nuevo usuario El nuevo usuario que voy a crear Se va a llamar el usuario Kelly ¿Kelly qué es la cosa? Bueno Mi próximo hijo va a ser Te apellido García Kelly García E-mail Pongámosle Kelly Arroba E-mail Punto Col Teléfono de Kelly Pongámosle aquí Eso yo lo busco Pongámosle aquí cualquiera I-más Todavía vamos sin I-más Y el password Le va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y le va a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Create ¿Listo? ¡Tarán! Y se desea grabar el password De... No, no Asíle aquí Never No, que no Que no jodas Ahí está Quedó Kelly Yo ya debería Poderme loguear Con esa Kelly ¿Por qué? No solamente La creamos aquí Como usuario Sino que la creamos aquí Y la creamos En las datos de usuarios ¿Cómo comprobamos eso? Corramos la aplicación Si corremos aquí La aplicación Vamos a ver Si es verdad Por aquí debe estar Papi, dale Eso Entonces vamos a decirle Aquí a la aplicación Bueno Falta crearle el icono El splash Un poco de cosas Uno entre más haga más Le falta Entonces vamos a decirle Por aquí Debe estar en Lance Aquí está el proyecto Lance Corrámoslo Y vamos a loguearnos Con Kelly A ver si loguea ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí Ah, que ven Que ven Está en portugués Entonces vamos a loguearnos Con el usuario Es Kelly Arroba Gmail Y la contraseña Y la contraseña En la misma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Probemos a ver si loguea Logging Tarar Ahora Ahora, ya lo que tenemos Es más bajo Ya tenemos el usuario Creado por Backend Ya que vamos a hacer Vamos a crear un método En el API Que nos permita Pedir todos estos campos O sea, cuando le digamos Register Que tema Nos va a salir un formulario Nombre, apellido Todo lo que le pedimos Call Pero adicional Por aquí va a ser Va a ser con foto Para poder mandar eso Para el Backend Y poder hacer una opción Que me muestre el perfil Señores Déjenme en el salón organizado Como estaba Nos vemos en la próxima clase Muchísimas gracias